Viajes Quedé lejos solo para estar contigo ¿Quién diría que algún día estarías conmigo En este preciso momento, juntos tú y yo? Llegó la hora de declarar este amor Le doy gracias a mi Dios Porque ahora yo te encontré Te seré fiel mi amor Y mírate, te miras perfecta esta noche Cuidaré de ti, yo siempre lo haré Doy gracias a Dios por tenerte Yo quiero vivir momentos hermosos a tu lado Confía en mí, estarás a salvo Quiero estar en tu vida, te lo pido Llegó la hora de declarar este amor Le doy gracias a mi Dios Porque ahora yo te encontré Te seré fiel mi amor Y mírate, te miras perfecta esta noche Cuidaré de ti, yo siempre lo haré Cuidaré de ti, yo siempre lo haré Doy gracias a Dios por tenerte Yo quiero vivir momentos hermosos a tu lado Confía en mí, estarás a salvo Quiero estar en tu vida, te lo pido Oh, 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 oh Adiós Gracias por ver el video